Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo, aprovechando de que estoy haciendo una reinstalación, os voy a comentar, a aquellos que no lo sepáis todavía, cómo instalar, porque os iba a enseñar un programa que ha salido una versión nueva, un visualizador de imágenes, pero en vez de daros los repositorios directamente, voy a enseñar a aquellos que todavía no sepáis, porque acabáis de empezar, cómo instalar IPPA Manager. Abrimos un terminal, IPPA Manager es una forma de instalar todo el software que lanza Ubuntu, en novedad el Launchpad, que es una página muy conocida, donde casi todo el mundo que publica software en Ubuntu, sale en esa página. Podemos buscarla directamente en los repositorios en la página de Launchpad, pero con IPPA Manager nos hace una búsqueda directa de los repositorios, y se instala de la forma siguiente, sudo apt, add apt, guión, repositori, y ppa manager, no, hay que poner repositori, ppa2.webubc8.team, lo estoy escribiendo de memoria, por eso estoy ayudando un poco, barra IPPA Manager, creo que no me he equivocado, me pide el password, lo he hecho bien, me lo sé de memoria ya. Vale, ahora una vez que hemos agregado el repositorio de IPPA Manager, acordaos, sudo apt repositori, ppa web, y a esperar que se actualicen los repositorios. Con este programa vamos a obtener un montón de software, por eso recuerdo su instalación. Pues prácticamente todo, el software más importante de Ubuntu está actualizado en Launchpad, y por lo tanto tenemos acceso a él mediante IPPA Manager. Pues ya está, update, sudo apt get install, y guión ppa manager. Y una vez sí, y una vez que tengamos instalado IPPA Manager, os voy a enseñar el programita este que ha salido, la versión nueva, que no lo he probado, pero espero que funcione bien. Bueno, pues IPPA Manager ya podemos darle exit, para salir del terminal, lo tendremos ya en el launcher, buscamos IPPA Manager, ya lo tenemos que tener aquí, nos pide la contraseña, porque como instala repositorios, yo lo dejo en el lanzador, porque lo utilizo, y el programa que vamos a buscar, le damos doble clic a Search in a Launchpad PPA, se llama NOMAX, pues vamos a ver si está NOMAX, que debe estar porque ha salido una versión nueva, y aquí está. Tenemos tres versiones, vamos a instalar la Daily, que es la más reciente, para Raring, le damos a OK, y nos lo instala. ¿Veis que fácil? Pues este es un visor de imágenes, que lo probaremos ahora. Ya lo deberemos tener aquí. NOMAX, aquí lo tenemos. Tiene una serie de preferencias, lo que pasa es que todavía no tengo ninguna imagen. y esto, claro, soporta hasta RAW. No se puede traducir al castellano. A ver. Tiene un montón de opciones. Tiene un montón de opciones. en un montón de idiomas. Entre ellos, está el inglés tres veces, pero no está el castellano. así que, le vamos a añadir todos. Tiene opciones avanzadas, de zoom, de sincronización, de los datos EXIF. Podemos poner que nos ponga todos los datos EXIF para las imágenes RAW. Funciona con RAW. Eso es importante saberlo. RAW es, como sabéis, el formato en bruto de las cámaras digitales. Y ahora, claro, ahora, lo suyo es tener imágenes. Así que vamos a, a descargar, aunque sea, unas cuantas, para, para verlas. Voy a poner 1920 por 1080, que es el formato HD, para que nos saque imágenes curiosas Google. Nos vamos a Image. Bueno, no nos vamos a entretener mucho. Vamos a, descargar las imágenes directamente. Son wallpapers. Las medidas que he metido era para que salieran. La maldita publicidad sale por todos lados. A ver, guardar imagen como. Imágenes. Esta no es. Esta página no, no descarga bien. los wallpapers como yo quiero. Bueno, a ver si me deja retroceder ahora. A ver. A ver esta. Si no, nos vamos a tener que ir a Flickr o algo así. Estas salen. A ver si me deja descargarlos. Porque para... Sí, esta sí. Guardar imagen. Con que guardemos unas cuantas. Está en JPG. En RAW no vamos que vamos a guardar ahora. Vamos a descargar dos o tres. Vector. Vamos a ver una que esté chula. Esta. Guardar imagen como. imagen. Y con otra más. Ya nos vale para ver cómo funciona el programa. Animales. Esta de la cebra, por ejemplo. Guardar imagen como. Guardar. El formato RAW nos lo reservamos y nos imaginamos que tenemos RAW porque obtener imágenes RAW es misión harto difícil. Hay pero son difíciles de obtener. Aquí tenemos una imagen aquí otra aquí otra le indicamos el directorio y ya nos abre las imágenes. Tiene ah pues me lo ha traducido al final abrir abrir directorio abrir con guardar guardar como renombrar archivos recientes escarpeta reciente imprimir la salida ir a encontrar filtro actualizar archivo archivo siguiente iniciar nueva instancia salir editar copiar buffer de copia aquí tenemos para recortar para girar la imagen copiar y pegar tenemos unas pequeñas opciones de edición se puede ver a pantalla completa sin marco mostrar 100% ajustar a ventana zoom in zoom out patrón de transparenta anti aliasing cambiar la opacidad paneles herramientas pseudocolor función nos pone para cambiarla en modo a rgb en rojo verde y azul está curioso ahora nos lo ha dejado en escala de grises lo deshabilitamos y ya está y vuelven los colores pues está bien el programa calcular miniaturas es por multipaje tif sincronizar y sobre la imagen podemos ver los metadatos salen aquí en transparente está curioso el programa se puede poner a pantalla completa salen unos manejadores aquí para ver las imágenes podemos girarla recortarla en definitiva podemos hacer de todo con este programita todo lo fundamental lo hemos recortado y podemos hasta editar raw que es importante nomax se llama acordaos con ippa manager solo hay que escribir el nombre y lo tenemos pues hasta aquí este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos